Otra de las partidas que aumenta también en esta carta de cuatro ingresos es las partidas referentes a materia de empleo, que también proviene de la generalidad, como he comentado anteriormente, que aumenta en más de 585.300 euros respecto a la partida del año anterior. Aquí tendríamos una de las razones por las que este presupuesto aumenta en esta rata. Otra de las partidas que amplían y que aumentan en cuanto a ingresos es los ingresos de los fondos europeos. Este año, como ya sabéis, en 2018 tenemos que tener mínimo un millón y medio, o sea, un 1,5% del total de la sumisión, que es de 10 millones de euros, y ya ejecutada, por lo tanto, este año en el presupuesto parten casi 2 millones de euros respecto a reducido, los cuales recibimos la mitad, que son 965.000 euros, también es uno de los puntos por los cuales aumenta los ingresos en este 2018. Comentar también que se mantienen tanto los fondos de cooperación municipal de la Generalitat, como el plan 135 de la Diputación, este año aparece en 2, 2017 ya ha salido a licitación en los previales del canfondo, pero no se ha podido terminar, se pidió que se mantuviese donde en 2017 se ha aceptado por la Diputación, por lo tanto, aparece en 2017 y 2018. También aparecen en este presupuesto otras subvenciones que no tenemos concedidas como tal, pero que sí que hemos solicitado y esperemos que si se nos conceden, pues apareciendo en el presupuesto la tramitación va a ser muchísimo más rápida, que si no aparece, ¿no? Si no aparece y no nos la pudiesen dar, pues bueno, esas partidas serían como si estuviesen a cero, porque no tendrían validez. Por último, también cabe destacar que se generará una operación de créditos de 2018 de 1.062.598,10 euros, que va a ser frente a diversas inversiones, entre ellas gran parte de la educia. Una vez visto el presupuesto de ingresos, la verdad es que sabíamos que contábamos con 28 millones de euros, hicimos lo que sería el presupuesto de gastos de este ayuntamiento, que tiene que ser la misma cantidad, porque cuadra siempre ingresos y gastos. El primero y más llamativo de los gastos que tiene un ayuntamiento, como siempre comento en el pleno de presupuestos, es la parte de personal, que este año es de más de 10 millones y medio de euros, que este fuerte aumento, porque aumenta casi un millón respecto al año anterior, una parte procede de las subvenciones que hemos recibido en materia de empleo, casi 745.000 euros provienen de estas subvenciones. Si restamos esto, la diferencia no es tan grande, sino que son 351.000 euros, porque ha habido un aumento del 1%, que siempre recoge un presupuesto a otro, y por el personal laboral que también se está contratando para hacer frente a diferentes situaciones dentro del equipamiento. Luego, en cuanto a los ejes de este presupuesto, que también vienen siendo los que llevamos durante el 2016 y totalmente del 2017, es las políticas de acción social y el fomento del empleo. Una vez llegamos aquí en el 2016, porque llegamos en el 2015 y ampliamos las partidas para necesidades básicas urgentes, en el 2016 la ampliamos al doble, en 300.000 euros, y es lo que hemos hecho mantenerla durante estos años, porque aunque sí que se nota que la cosa va a meter en uno, y cada vez el paro va a ir disminuyendo, sigue habiendo necesidad de la gente, que necesitan estas ayudas, y es así, es que en el 2017 y 2016 esos 300.000 euros se agotaron, por lo tanto, se ha seguido con el esfuerzo de que esos 300.000 euros aparezcan en el presupuesto. Como dicho, también se han incrementado los recursos humanos provenientes de las subvenciones de Gineadita, tanto en el equipo base de servicios sociales, como he comentado, con siete personas más, como en el TRIS, con dos personas más, además del aumento en las plazas del centro de día. También cabe destacar que hemos creado una partida pequeña en servicios sociales que es para la igualdad, sí que es una pequeña partida de 5.000 euros, pero bueno, simplemente es hacerle un pequeño cambio, porque bueno, a veces con 5.000 euros en obras y servicios no hacemos grandes cosas, pero en promoción y para la igualdad, yo creo que con 5.000 euros para un presupuesto ya se hace bastante y nunca ha sucedido, yo creo que siempre se puede aportar más, pero bueno, es la primera vez que aparece esta partida en presupuesto y creo que cabe destacarla. Luego, bueno, como he comentado anteriormente en materia de empleo, es la partida que sufre un incremento más importante respecto al ejercicio anterior, pasamos de 190.922 euros a 939.625,68 euros, hay una diferencia de 748.703 euros, es decir que la verdad que el incremento en esta partida es muy importante, como he comentado antes, pero viene todo de subvenciones y ayudas para el empleo proveniente de la Gineadita. También, por otro lado, tenemos que tener en cuenta el peligro por empleo, que seguimos luchando por el Minalab, y así lo demostramos que seguimos apostando por el imprevio del mismo y la innovación de las nuevas tecnologías. El año pasado ya apareció la partida del FabLab, ya empezamos a añadir ese centro de impresión 3D, ya empezamos a comprar material, pero este año aumentamos en 5.000 euros más esta partida, también creemos en el Minalab como un centro de innovación y para acercar a los jóvenes a las nuevas tecnologías. El GAMESIS ha sido la quinta edición, ya viene de la anterior legislatura, creímos que era necesario mantenerlo y mejorarlo, y así lo hemos creído conveniente creando la partida este año también para que siga aumentando y mejorando, porque creemos que es una vía muy buena de acercar a los jóvenes a las nuevas tecnologías, y que vean que los videojuegos no solo son juegos, sino que también es algo más, y que puede ser una opción de trabajo, una opción de estudios, que también está ahí, por lo tanto, bueno, vemos que este año había funcionado muy bien, un pequeñito cambio que le dimos, y yo creo que quisimos que seguirá de esta misma forma. Luego, también, bueno, es el tercer eje, o lo que buscamos en este presupuesto, es la inversión, la inversión con el EDUCI. Ha habido un gran esfuerzo en este presupuesto por parte de todos los concejales de congelar casi todas las partidas y que no aumenten, cada concejal día nos gustaría cada año hacer un poquito más, porque, bueno, al final es lo que se busca, pero tenemos el EDUCI, yo creo que es la inversión central, porque podemos hacer cosas que cambien mucho el municipio, por lo tanto, yo creo que tendría aquí el esfuerzo a esta ayuda que nos llega de Europa, entonces, es uno de los grandes esfuerzos, pero también cabe destacar que desde el Ayuntamiento creemos importante hacer unas inversiones más, que van a ser importantes para el municipio, y que no quede que nosotros no hayamos hecho el esfuerzo en este presupuesto de 2018, para que no se puedan terminar de construir, una sería el sur 17 para la pastilla, donde iría el segundo centro de salud para la urbanización de esta pastilla, con 335.000 euros que hemos puesto en el presupuesto para que así se pueda construir, ya que para que se pueda construir tiene que estar urbanizado, si bien antes o por lo menos paralelamente a cuando se construye este segundo centro de salud, como bien sabéis aparece en el presupuesto, la generalidad consiste en 2.000 euros, por lo tanto, creemos que no sea por nuestra culpa que no se pueda generar, no se pueda construir este segundo centro de salud, y de la misma manera con el colegio que aún me imprime, también vamos a urbanizar la zona y la dotación energética en este presupuesto, con 298.000 euros, por lo tanto, que no sea por nosotros que este colegio, tanto como segundo centro de salud, no se construya. Luego, en cuanto al resto de gastos, también nos hemos mantenido el esfuerzo tanto en educación, que ya se hizo un gran esfuerzo para aumentar con el tema de se hacibido, desde el año pasado ya distribuimos las ayudas para aumentar el transporte escolar a 195.000 euros, chiquibono, y el gasto para materiales colares, hicimos el esfuerzo de mantenerlo y aumentarlo, por lo tanto, este año sigue igual, como he dicho, ha habido un esfuerzo por mantener todas las partidas, como no, por los gastos en infraestructuras, los gastos para el servicio de limpieza diaria, lo que es básico para el ayuntamiento, eso se mantiene igual que todos los años, también seguimos apostando por el turismo, hacemos un turismo más accesible, hemos pedido diversas subvenciones para diferenciarnos, hacer un turismo diferenciador, ya que tenemos una ciudad que, gracias a todos los gobiernos que han venido adelante, y bueno, nosotros seguimos apostando por ello, hemos hecho que la ciudad sea accesible, por lo tanto, tenemos ese punto diferenciador, con otras ciudades, tanto de la comunidad como del resto de España, por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir apostando, y bueno, en este presupuesto se recoge gran parte de eso. Otra de las apuestas del equipo de gobiernos, se puede ver en el presupuesto, son los presupuestos participativos, este año hemos querido hacer el cambio, por lo tanto, a las inversiones que nombre posteriormente, también hay que añadirles los 200.000 euros, que la ciudadanía elegirá donde se van a invertir, por lo tanto, que yo creo que esa decisión también va a estar muy bien tomada, y las obras que salgan ahí, pues también serán muy agradecidas, y por ejemplo, al final 200.000 euros, el año pasado funcionó diferente, y este año hemos querido que apareciera una partida directamente en el presupuesto. Simplemente volver a agradecer al resto del equipo del gobierno, pues el esfuerzo en sus partidas, porque como digo, bueno, pues hay que pagar el EURUS, y hay que hacer las inversiones que nos han parecido importantes, bueno, y cómo no seguir pagando sentencias, que seguimos teniendo que pagar, bueno, nosotros con muchos más ayuntamientos, pero este año, bueno, tenemos 700.000 euros en sentencias, por lo tanto, entre eso y el EURUS, pues teníamos que marcarlo un poquito más. Bueno, no habíamos visto el apartado de gastos, vamos a pasar un poquito, a terminar un poco el apartado de inversiones, este año las inversiones ascienden a 3.777.000 euros, que respecto al año pasado son 1.400.000 euros más. Como me ha comentado, bueno, pues yo creo que lo voy a repetir durante el presupuesto, porque yo creo que es lo más importante de este presupuesto, 1.300.000 euros en inversión para directamente destinado al EURUS, y a las obras aún no están definidas, es un abanico, es una partida gran, o no son dos partidas, en una aparecen inversiones, en otra está más destinado a Smart City, no hay una obra o obras que se vayan a realizar, y como digo, sí que es verdad que antes del 31 de diciembre, un millón y medio de estas obras no tienen que estar ejecutadas, pero sí que por lo menos contratadas, por lo tanto ya sabremos antes de finalizar el año qué acciones se van a llevar a cabo con esa inversión que es de más de un millón de euros. Luego tenemos 268.000 euros que van por cuotas de urbanización para la urbanización de la cala puntal, de la eliminación de la cala puntal. Luego tenemos 633.000 euros, como he comentado, para urbanizar tanto la zona del Sur 17, donde iría el segundo centro de salud, como la zona del Yaume I. Y también tenemos los 300.000 euros provenientes de la diputación por el plan 135, que serán los planes de los primeros camifondos, y con esa subvención también queremos pagar parte de la inversión que se haga para el Yaume I. Y luego con recursos generales, que es 1.362.000 euros que inversión viene de recursos generales, pues lo que se hará frente es al pago de sentencias, a la ampliación del cementerio y a las pequeñas inversiones que se tienen que hacer todos los años, que es los parques, mobiliario, asfaltado, unas pequeñas cosas, unas pequeñas inversiones que se van haciendo durante el año.